Muy buenas noches, nuevamente Zimbabwe, es un hombre irreemplazable, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. ¿Vos sabés que una de las cosas que me puse a pensar y que siempre me hizo ruido es el progresismo, lo que significa el progresismo, el origen de la palabra, de lo que es como concepción política, tiene que ver con un amplio espectro de gente que va desde el socialismo democrático hasta el liberalismo en el sentido francés de la palabra, del origen de lo que fue el liberalismo, de libertad, igualdad, fraternidad, que tiene que ver con incluir a la gente, con permitir las diferencias, con incluir a los grupos más marginales, a los grupos que siempre fueron denostados, hombres, mujeres, homosexuales, judíos, gitanos, todos tienen que formar parte de esta democracia y demás. Entonces, y al mismo tiempo tiene un sesgo siempre dentro de las instituciones, siempre dentro de la democracia, tratar de incluir la mayor cantidad de gente posible, a toda la gente y que toda esa gente pueda participar de esa ciudadanía que los lleva a tener derechos y a tener deberes, a poder votar, a poder elegir, a tener acceso a la educación, todas las cosas que conforman un ciudadano, que no están solamente ligadas como el liberalismo más duro, que no tiene que ver con el liberalismo original, que está ligado justamente con hacer crecer intelectualmente a la sociedad, hacer crecer a la sociedad en todos los aspectos humanos y por supuesto la solidaridad con aquellos que menos tienen. Cuando vos analizás quiénes son los progresistas en la Argentina, lo primero que son, los que se llaman progresistas, que a veces pensás que son retardadistas más que progresistas, porque no creen en el progreso, tratan de frenar el progreso, lo primero que no incluyen a toda la gente. Es decir, incluyen a la gente de los distintos grupos, ya sean el tema de la mujer, el tema de los aborígenes, en tanto y en cuanto esa gente tenga las mismas convicciones políticas que vos. Porque si no quedás afuera, hemos visto los casos cuando Milagro Sala maltrata a una mujer y todo el colectivo de mujeres no va a ayudar porque era Milagro Sala. Cuando Bing Fran maltrata a Félix Díaz, nadie sale a defender a los aborígenes que fueron maltratados por esta gente. Y al mismo tiempo, entre el progresismo que tiene que ver justamente con el liberalismo, que tiene que ver con un socialismo democrático, ¿cómo te explicas entonces que las fuerzas progresistas de la Argentina o las supuestas fuerzas progresistas estén juntándose con tipos como Infran, con tipos como Alperovich, con tipos que son feudales, que son del liberalismo 300 años para atrás? Este es el liberalismo lo que sería el progresismo en la Argentina, que en realidad retrasa, retarda. De alguna manera, además, un poco entroncado con lo que decíamos ayer, vos fijate, pensá que esto es un barco, ¿no? Un barco con un capitán que en este caso lo maneja un señor que es de centro derecha. El capitán es de centro derecha. Y arriba del barco están, por supuesto, como parte de la totalidad del sistema, gente que tiene que ver con este supuesto progresismo. Y en el agua hay un montón de gente que está flotando, que se ahoga, que no se ahoga, y que los que se encargaron, porque se dieron cuenta que había que hacer algo por ellos, de hacer algo, son estos supuestos progresistas. Le tiran el salvavidas, le tiran la soga, pero no lo suben arriba del barco para que estén y tengan su camarote y que sean uno más de nosotros. Los dejan ahí con la soga, los dejan con el salvavidas y les dicen, fíjate lo que está haciendo el capitán, si llega a seguir este capitán arriba, te van a cortar la soga. Y vos mejor que hagas lo que yo te digo, porque si no, yo te corto la soga. Pero no lo suben, porque los necesitan abajo, porque ellos desde abajo del agua tienen la capacidad de votar, tienen la capacidad de elegir al capitán, pero los dejan abajo para poder seguir manipulándolos con la soguita. Un poco esto es lo que pasa en Argentina. Si vos te pensás, si vos te pensás que un señor como Moyano, por el pronto, que Bavi se bastante se encarga de él, frena cada vez que hay alguna cosa que tenga que ver con el progreso. Porque el progreso tiene que ver también, no solamente con el progreso en términos intelectuales, en términos humanos, sino también que la sociedad tenga a su disposición herramientas tecnológicas, herramientas intelectuales para poder llevar adelante una vida mejor. Y sin embargo, cada vez que aparece, tipos como Moyano, sindicalistas, se oponen a cada cosa que tenga que ver con el progreso. Lo han hecho sistemáticamente. Hemos visto huelgas de camioneros, por ejemplo, enojados con que se mande por correo electrónico el resumen de los bancos, el resumen de las tarjetas de crédito, porque si no los camiones no andaban. Una cosa absurda, es decir, tratar de llevarnos realmente a épocas que ya pasaron, seguir cortando árboles para poder hacer papeles, toda una locura. Bueno, el progresismo en Argentina, en realidad no sé quién le puso el nombre, pero está bastante equivocado. Porque además si hay algo que han demostrado sistemáticamente su conducta, es que no respetan la democracia, que no les importa. Ayer hablábamos de la ROC, que tengo que hacer una aclaración al respecto después. Hablamos de la ROC, que cuando lo ponen en la oficina, especialmente que tenía que ver con cuidar la democracia, con cuidar la transparencia, con mostrar el acceso a la información, todo lo que hizo fue al revés. Cortó todos los accesos a la información, sacó de la web toda la información que antes estaba accesible para que nosotros podamos saber y controlar al Estado, rompió todos esos lazos. Entonces, yo creo que la palabra progresismo les queda grande, no es verdad y tenemos que empezar a replantearnos a dónde realmente está ese sector de socialismo democrático, que respetan las instituciones y que, por supuesto, no son esta gente. ¿Qué pasó hoy? ¿Pasó algo raro? ¿Pasó, no? ¿Pasó algo? A ver, que en otro momento... Perdón, se filman nuestra invitada Silvina Martínez, más conocida ya que la ruda, porque la vemos siempre por la televisión. Como Laiza Minnelli, conocida como Laiza Minnelli. Además, además, la Laiza Minnelli. ¿Cantás también? No, no, no canto ni tengo la fortuna de Laiza Minnelli, pero bueno, puedo empezar. Pero podés empezar por cantar. Claro, cualquier momento. Pero baila en tribunales, cada dos portugueses. Vos los hago bailar también. Y el amigo Díaz, uno de los tipos que más saben en la televisión. Va, ponele. No, sí, sí. Yo cada vez que te pregunto algo me tenés una respuesta para darle. Ah, bueno, porque uno... La diferencia entre vos y yo es que vos la sabés y yo la invento. No, la jugamos juntos. Bueno, Gaby. Es firman. En otro momento de la historia política argentina, y no hace tantos años atrás, hubiese sido impensado. Sin embargo, se dio. La mesa de enlace, las cuatro organizaciones más importantes del campo, se reunieron con Alberto Fernández. Así como se reúnen los empresarios que rápidamente corren de apoyar a Macri y de formar parte del G25. Allí vemos la foto. Ese es Alberto Fernández en el centro. Enfrente están los representantes de la sociedad rural. Allí lo tenemos, Alberto Fernández. El hombre que está a la izquierda, ese joven es Santiago Cafiero. Atenti con ese hombre porque es un hombre muy influyente. Está todo el día al lado de Alberto Fernández. Estas fueron las oficinas de Alberto en la calle México. Y la chica, que está a la derecha de Alberto, es Cecilia Todesca, la hija del titular del INDEC. Que es economista y que forma parte de los equipos técnicos que tiene Alberto. Frente a él están los cuatro representantes del campo. De la sociedad rural argentina, está también Confederación de Rurales Argentinas, la Federación Agraria. Esta alguna vez fue de una izquierda importante, Gaby. Vos lo conoces. Y con Inagro. Estuvieron dialogando sobre cuáles eran los planes para el campo que tenía Alberto. Y allí hubo una definición muy clara. Alberto les dijo concretamente que si bien en algún momento era su idea quitar las retenciones, si él llega a la presidencia, no las va a sacar y que hoy no están dadas esas condiciones para que les puedan sacar las retenciones. ¿Por qué esto es clave? Porque Macri, que había recibido las entidades hace algunos días, les dijo exactamente lo contrario. Les dijo, si yo sigo siendo presidente, en cuanto pueda, yo les saco las retenciones en un hipotético segundo mandato. De hecho, de hecho, el presidente fue quien le sacó las retenciones cuando llegó al poder en diciembre de 2015 y las repuso en la crisis de 2018 en medio de los cambios de gabinete y de nuevas medidas que terminaron con el FMI, ahí repuso las retenciones. Hay un video, Gaby, justo cuando salió Alberto Fernández, si te parece, de esta reunión. Adelante, dale. A ver si lo tenemos allí. ¿Por qué tanto silencio? No como silencio, no tengo nada que contarles. Tuvimos una muy buena reunión con la mesa de enlace. Creo que ha servido de mucho, creo que es el comienzo de una relación que estoy seguro que va a ser muy fructífera. No, no tengo nada que opinar sobre eso, gracias. Tremenda esa frase, ¿ustedes escucharon? Debe estar contando los días. A mí lo que me llama la atención siempre es el hecho de que se olvidan que están hablando de otro presidente y él va a ser presidente. Los presidentes tienen una investidura, representan gente, representan algo además del hecho de que fue votado por una porción de la sociedad. Una vez que lo elegimos, es el presidente de todos y debe ser tratado de un modo. Y yo lo escucho a veces a Alberto y dice cosas que son increíbles. Y cuando él sea presidente le va a pasar lo mismo porque es una pelota así. Hoy cuando le preguntabas, yo le preguntaba a gente del entorno que estuvo ahí en esa reunión entre otros, pero gente de Alberto Fernández, decían, a ver, no fue una frase para desestabilizar como muchos deben pensarla. Estoy repitiendo lo que me dijeron a mí, ¿no? Dice, lo que pasa es que el periodista lo que le pregunta es el presidente que dijo hoy por la mañana, cuando votaron el barco ahí en Tandanor, que faltan 59 días para votar. Entonces él contestó. Ahora, es una frase que más se va a interpretar por el lado de le quedan tantos días a faltan tantos días para la primavera, para las elecciones, para el día de diciembre. Ya que te tengo hablando, contame la encuesta de hoy. Bueno, vamos a ver la encuesta de hoy, le contamos a Silvina, a la doctora, feliz día, a la doctora, que además es el día de las 12. Bueno, la encuesta va hasta Bavi de hoy. ¿Usted cree que el peronismo quiere que Macri llegue al 27 de octubre? Repito, ¿usted cree que el peronismo quiere que Macri llegue al 27 de octubre, al día de las elecciones? Porque se vaya antes, sería, ¿no es cierto? A propósito de esta frase. En A24.com ya pueden votar. ¿Usted qué cree? Yo no tengo dudas. A ver, el peronismo es muy amplio, pero hoy está bastante unido en lo que sería este frente de todos. Y a mí me parece, no me quedan dudas en realidad, de que quieren que se vayan antes. Con las declaraciones, con lo que van manifestando públicamente, con toda esta situación económica que se van generando a través de los dichos de Alberto Fernández, lo que Alberto Fernández va diciendo, y a su vez en los otros grupos, la manifestación de Grabois y de muchos ayer, me da la sensación que lo que impulsan es que, no sé, ni siquiera que llegue a las elecciones, me parece que están intentando algo previo. Entonces, siendo la metáfora del barco, parecía que además de que no suben a los tipos que están con el salvavidas, están con una especie de perforador, tanto que el banco se hunda, porque ellos están arriba también, ¿no? Es tremendo, es tremendo, pero tiene que ver con... A ver, yo siempre dije que el kirchnerismo es una secta, ¿no? Se maneja como secta y ellos, en un momento, cuando habían asumido, se manejaban como que ellos venían a refundar la Argentina, ¿no? Y a partir de... era todo antes de ellos y después de ellos. Entonces, al haberse ido, da la sensación que quieren destruirlo todo, no importa la cantidad de gente que esté en el medio sufriendo y con problemas, para poder refundar a lo que ellos consideran una nueva Argentina. Tengo una pregunta, yo después seguramente, Javier, que es más en los temas tuyos. ¿Cuál es la percepción que tenés vos de lo que va a pasar, supongamos, que gana Alberto Fernández? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la justicia federal específicamente? Vos decís que van a empezar a hacer la plancha, van a empezar a caminar por otro lado. ¿Cómo ves la situación? Y hay, mirá, hay diferentes... A ver, yo no pongo a todos los jueces en la misma bolsa, porque claramente hay diferentes tipos de jueces, hay mucha gente dentro del Poder Judicial, pero hay jueces que nosotros ya los hemos visto o como se van dando vuelta de acuerdo a las circunstancias, ¿no? O sea, por una cuestión de conveniencia, de presiones políticas o de lo que fuera. Y después tenemos aquellos jueces que van a ser presionados, que ya Alberto Fernández lo está manifestando públicamente. Esos jueces o les van a quedar irse con una jubilación o resistir hasta que le hagan un juicio político o hasta que terminen yéndose. De cualquier forma, va a haber una clara presión para que las causas judiciales contra la corrupción kirchnerista pasada y presente en caso de que sean gobierno, no avancen. Entonces, ya lo estamos viendo, amenazas, presiones, escraches públicos, va a ser contra los denunciantes, contra los jueces, contra todo aquel que quiera... Los fiscales. Los fiscales, exactamente. Que quiera mostrar lo que es la contracara del relato, que es básicamente la corrupción. ¿Y pensás que la justicia va a poder defenderse de eso? Bueno, ahí yo digo que también va a depender de todos nosotros, ¿no? O sea, habrá jueces como todo, lo vivió Campagnoli con lo que le pasó como fiscal. Hay jueces que fueron presionados durante el kirchnerismo también y que han sufrido un montón de persecuciones y al final terminó triunfando, digamos, la justicia, la verdad y toda esta situación. Me parece que también va a depender de que si ellos ganan con el porcentaje y con la manera de apoyo popular que tengan y además la cantidad de diputados y senadores que puedan tener en las cámaras. Eso también va a ser importante. Lo que pasó en el soterrenamiento del Sarmiento, por ejemplo, que se nulificó todo, volvió, no digo fojo a seguro, pero más o menos. El caso Vudú, por ejemplo, el caso Vudú de hoy, ¿no es cierto? Por un lado lo condenan por, a ver, esto pasa normalmente cuando se separan, ¿no es cierto? Una pareja. El marido que tiene un auto o la mujer que tiene un auto y no quiere dejárselo a su cónyugo o con quien se está separando. ¿Y qué hacen? A veces hacen la trampa de, digamos, de los papeles, ¿no es cierto? En este caso tenía, estaba flojito de papeles, ese Honda Accord de Vudú, que no quería dejárselo a la mujer, bueno, todo esto. Y lo condenan, y lo condenan por esto. Lo condenan por esta flojedad de papeles en esa causa. Tres años de prisión, en suspensa. Pero había otra causa, de alrededor de 20 autos, que cuando él era ministro de Economía, Vudú, habían comprado autos aparentemente, presuntamente sin una licitación en la cual debía intervenirse. ¿Compra directa? Claro, una especie de compra directa. Hay un monto para la compra directa que obviamente 20 autos le exigen. ¿Los autos se necesitaban? Sí. ¿Se compraron por demás? No, está bien. Ahora, el tribunal que dijo, no, está bien, absuelto de esa causa. Ahora, por la otra, que pareciera como que era menor, tres años de prisión en suspensa. Bueno, porque en un caso es una decisión equivocada, en todo caso administrativa, y en este caso es una falsificación de documento público concreta para un tipo que era funcionario, no sé qué funcionario en aquel momento, pero creo que era funcionario también, en la Mar del Plata, o en las cosas así. Bueno, y tiró hoy, cuando le dieron la oportunidad de las últimas palabras, después de las 10 de la mañana, Vudú no se privó de la oportunidad, en este momento, oportuno por supuesto también, después de las PASO, de decir una frase muy particular, ¿no es cierto? Y dijo lo siguiente, nos sentaron a nosotros en el baquillo para saquear el país con el sistema de tarifas y el endeudamiento. Gracias a Dios y al pueblo, esto se está terminando. Nos sentaron a nosotros en el baquillo para saquear el país, cuando hay varios que están detenidos, enjuiciados, justamente por robo al país. Claro, por saquearlo. ¿Qué piensas vos? No, bueno, pero es un mamarracho, o sea, Vudú es, si hay un prototipo, como fue el caso de la corrupción menemista, con un prototipo que podía llegar a ser María Julia, más allá de que había muchos otros, el prototipo de la corrupción del kirchnerismo, como el caso más burdo, más bruto, es el de Vudú, o sea, que Vudú ahora termine siendo una víctima, un preso político y manifieste, nos pusieron acá, yo pobre, me sacaron en pijama, me pusieron en preso porque les convenía para saquear el país, la verdad que... Ahora, una última pregunta sobre este tema. Vudú, cuando uno lo escucha hablar en sus cosas y en su formación, no es el más tarado de los que tienen ahora causas. Hay gente que es bastante más débil ideológicamente e intelectualmente, sin embargo, es el que actuó más tontamente. ¿Cómo se explica eso? Bueno, la impunidad, en realidad había mucho... Vudú, evidentemente, tenía, más allá del kirchnerismo, un prototipo de hacer todo este tipo de cosas, porque cuando ponía la dirección en el Médano, cuando falsificaba la dirección también en el documento, todo eso ya no estaba dentro de estas filas y ya venía haciendo este tipo de cosas, con lo cual, evidentemente, ya era como esto, bueno, hagámoslo y listo. Y después, con el kirchnerismo, se fue perfeccionando, ¿no?, en esta cuestión de, bueno, hagamos lo que sea. Los kirchner son un caso, pero muy claro, de estas torpezas, ¿no? Nosotros siempre decimos, de tener empresas con domicilio falso, de tener empresas donde no tienen empleados y facturan millones, como que uno dice, bueno, sos el presidente de la nación, se supone que vas a tener que tener un contador como la gente, que medianamente, aunque sea, te dé la pantalla de ser legal la cuestión. Bueno, lo hacían así, porque era la impunidad, total, ¿quién se iba a dar cuenta? ¿Qué iba a hacer? Entendé, no pasaba nada. Yo quiero consultarle a Silvina, en particular, que además vos sos creyente, yo creo que has presentado muchas causas, con respecto a Cristina. ¿Qué podemos esperar de las causas que están en trámite, algunas, inclusive en juicio oral, como el caso de obra pública, con respecto a Cristina, si gana Alberto? ¿Qué puede cambiar? ¿Hay procesos que ya están abiertos, que van a ser difícil que cambien? ¿O puede cambiar todo y quedar libre de culpa y cargo de todas las causas que tiene? No, yo creo que va a ser un proceso, la causa de obra pública está en la instancia de juicio oral, yo estoy pendiente de la resolución de la Corte, o sea, el Tribunal Oral resolvió que todos estos recursos que andaban dando vueltas no iban a suspender el curso y los denegó todos y pudo avanzarse, ya se fijaron los plazos de cuándo van a andar en indagatoria. Cristina se entiende que va a ser pasada las elecciones porque es la última que tiene que declarar, o una de las últimas, con lo cual, digamos, no es que va a tener que estar declarando o utilizando esta opción, porque puede negarse antes de las elecciones. Pero falta la Corte, la decisión de la Corte, si suspende o no a raíz de todas estas cuestiones. Pero yo tengo algo bien claro, si gana Cristina, si gana, porque gana Cristina, si gana Alberto, es Cristina la que va a tener el manejo de muchas áreas como el Ministerio de Justicia, como tiene que ver la Secretaría de Inteligencia, como tiene que ver con estas cuestiones que a ella le interesan. Y claramente las causas no van a avanzar, algunas se archivarán, se cerrarán. Acá si se archiva la causa de obra pública o se dilata o se demora, se cae o te sube los sauces, que son las del delito precedentes de lavado. ¿Entendés? Ahora, decime una pregunta más. Si yo soy Alberto Fernández y no quiero perder mi poder y ser realmente el presidente, lo que más me conviene es que las causas de Cristina estén ahí como amenaza contra Cristina, como para poder yo mantener el poder. Porque si la libero del todo, me come después, una vez suelta. O sea, hay que ver qué hace Fernández. Sí, pero, a ver, Fernández ha demostrado hasta ahora, por más que él quiera decir que no es un título, el que va a gobernar es él, etcétera, etcétera, que cada vez que Cristina le tira de las orejas y le dice hay que hacer tal cosa, lo termina haciendo. Y yo creo que, al revés, una vez que esté en el poder, le va a costar mucho más ejercer el poder que ahora en la etapa previa. Ahora, más allá de eso, yo creo que las causas que existen y la finalidad que tiene Cristina con todo esto no es solamente que las causas se dilaten, sino que las causas se terminen y que quede ella como la gran víctima de toda esta situación. ¿Vos sabés qué? Tengo el libro acá de Margarita Estolvice y de Silvina Martínez. Ella miente, es este, ¿no? Ustedes presentaron hace poco. El lunes lo presentamos, sí. El lunes lo presentaron. Y hay un dato que no es menor a propósito de Cristina, me he acordado de una de las páginas, en donde dice, Cristina terminó su mandato con un patrimonio de más de 77 millones de pesos. ¿Correcto? Al momento de asumir como presidenta declaró tan solo 132.525. Terminó con 77 millones. El mayor aumento de su patrimonio se verificó en el año 2011. En 2010 su activo era de poco más de un millón de pesos. Mientras que en 2011 declaró poseer casi 38 millones de pesos. Es una locura. Ella no puede explicar el patrimonio. A mí me da risa que cuando mismo Alberto trata de defenderlos y dice, ellos ingresaron a la función pública con más de 30 propiedades. Sí, pero una cosa es tener propiedades chicas, como tenían casas, que las alquilaban. Ellos recibían un valor anual cuando ingresa a la presidencia Cristina de 58 mil pesos. Anual, 58 mil pesos. A los dos años... De renta. De renta, de alquileres. A los dos años, gracias a Lázaro Báez, pasaron a recibir 8 millones de pesos. O sea, de 58 mil pesos a 8 millones, porque las propiedades se las alquilaba Lázaro Báez. Los hoteles los compran con plata de Lázaro Báez. Los remodela Lázaro Báez o se los construye sin poner un peso. Ellos no pueden justificar esto, 132 mil ingresa y después termina con 17 millones. Entonces, más allá de que vos digas, teníamos varias propiedades, eran propiedades chicas que al alquilar no valía nada. Después terminaste teniendo 5 hoteles. Después terminaste teniendo propiedades mucho más lujosas e importantes. Entonces, no hay manera de que se pueda justificar ni siquiera el blanco, mucho menos lo que tiene a nombre de testaferros. Vamos a ver qué dijo Macri con los 59 días. Tengo la responsabilidad de lidiar este país hasta que logre la calma y podamos tener las certezas que hoy no tenemos en esta coyuntura. Nos hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho, sin especular. Jamás he especulado. Y eso significa no patear los problemas para adelante. Y esta decisión surge de haber escuchado a los propios y a la oposición. Tenemos 59 días por delante hasta llegar a las elecciones. Y que transcurran de la mejor manera es mi responsabilidad como presidente. Pero nunca depende solo de un gobierno. A mí me parece realmente increíble más allá de que no... Digamos, la forma de contarlo Macri está también diciendo no sé si voy a llegar a poder manejar las cosas con tranquilidad estos 59 días. Pero viste la cara y los gestos. Por eso. Pero más allá de eso... Sorprendió el rictus del cliente. Sí, sí, sí. Pero digo, más allá de eso que es una parte, la otra parte es si ya para esta gente está convencido que ganan. Y lo más probable es que sea cierto que ellos ganen. ¿Por qué no esperan? ¿Por qué tienen que hacer todo este destrozo y todas esas movilizaciones? ¿Cuál es el sentido si faltan solamente 59 días? ¿Cuál es el asunto? Para mí es porque quieren ser los salvadores. Quieren que esté hundido hasta generando ellos todo este caos y esta situación y después presentarse como... Si es que lo logran, ¿no? El primero ser elegidos y después ser los salvadores. Presentar como esta... Salvar del desastre que nos dejaron el mal gobierno de Macri hasta el último minuto. Lo que pasa es que eso es perverso. Porque en el medio de ese... Si fuera así, de esa ambición... De un lado y del otro, ¿eh? Uno por dejar y el otro por intentar hacer o hacerlo. En el medio estamos todos nosotros. Obvio. Es decir, todo esta... Uno va caminando por la calle. Yo camino por la calle y veo mucho a la gente. Me gusta observar a la gente. O sea, es que la gente camina mirando hacia abajo con el sello fruncido. Van el subte y van todos así, mirando más allá que estén con auriculares. Hay una angustia. Un mal humor también. Pero angustia sobre todo que es provocada por todo esto, ¿eh? Y yo te diría más, Javi. Cuando se dinamita el sistema, el sistema, digo, el sistema económico, el sistema de precios, va a ser una alta inflación, sensación de pagos, el sistema político también se dinamita. Inclusive, lo pondría más macabélicamente, si yo estoy sentado y le digo, tenemos que armar un esquema para ganar, no dejemos que se dinamite totalmente Macri, porque en ese revoleo no sabés cómo termina y los vericuetos en los que ha terminado la historia argentina ha determinado que cuando se rompe el sistema, como sistema político de convivencia, las relaciones en el Congreso, las relaciones de poder, sale para cualquier lado. Por suerte, por suerte ya no están los cuarteles, ¿no? Pero sí puede salir para cualquier lado y lo demostró el 2001 que sale para cualquier lado, ¿no? Pero además, lo que Alberto pareciera que no está entendiendo es lo siguiente, más allá de lo que nosotros digamos hablamos respecto de qué pensamos hacer, cómo lo vamos a hacer, los planes que dice Alberto Tener, están mirando lo que estamos haciendo y no son gente que mira así nomás, gente que tiene inteligencia, tiene servicios adentro de Argentina, tiene empresarios adentro de Argentina que les informan, saben exactamente que es decir, toda esta conducta de Alberto ahora es la que después ese mismo personaje va a tener que ir a negociar cosas, va a tener que ir a pedir cosas y va a tener que buscar inversiones y todo lo que está haciendo ahora le juega en contra en el futuro, es decir, que están actuando de una manera muy racional todos. Sin pensar en la gente. Absolutamente. Además, sin pensar en la gente. Nosotros, mira, desde la ONG que tenemos con Margarita, que es la ONG bajo la lupa, vamos a hacer un pedido, nosotros esta ONG no solamente se dedica a temas de transparencia, anticorrupción, derechos humanos, sino también con lo que tiene que ver con el respeto y la garantía de la Constitución Nacional. Y dentro de eso lo que nosotros vamos a pedir a los distintos candidatos, todos los candidatos la presidencia es, Bárbaro, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y con quién lo vas a hacer? Porque hasta ahora estamos viendo gente peleándose de un lado y del otro, este tipo de cosas, pero nadie nos dice, pura coyuntura, a los argentinos, ¿qué van a hacer? O por ahí todos estamos de acuerdo, ¿qué se necesita? ¿Pero cómo y con quiénes? Nadie lo dice, y creo que eso es fundamental. Pura coyuntura. Cambiamos un poco de tema, pasó algo interesante con un policía y unos motochorros, ¿no? Sí, vos sabés que en Merlo se conoció un hecho que, a ver, muchas veces ocurre a gente común, al civil común, y muchas veces los delincuentes se creen que también son civiles y se trata de policías. Hemos conocido hechos particulares, anteayer una mujer policía de la ciudad que recibió dos balazos en la cana, todavía está internada en el hospital de Churruca. ¿Está grave? Está delicada. Por suerte, aparentemente, no corre riesgo a su vida, pero está muy delicada. Y después, el día anterior, también un efectivo de la policía que fue asesinado cuando quiso intentar evitar justamente un robo de siete tiros. Le aplicaron directamente a un oficial muy reconocido en la fuerza. Y en este caso ocurrió en Merlo, donde un efectivo de la policía de la ciudad venía caminando, un joven policía, venía caminando y se dan cuenta, ¿saben? Sí, sí. Escuchan el ruido de una moto y enseguida, viste que cualquiera de nosotros escucha una moto que viene acelerando y ya te estás dando vueltas, ya estás mirando y sobre todo si estás en una calle o en un barrio. Mirá, ahí estás. Escuchó el sonido de la moto, vio que se bajó uno, sacó el arma y empezaron los tiros. No hay vuelta, no hay tutía. Tuvo tanta suerte el delincuente, porque viste que tienen suerte. El delincuente pega un tiro y le pega y mata a la víctima. En este caso el policía se dio cuenta y enseguida, mirá, bueno, esto es lo que hizo en una calle de Merlo. El efectivo de la policía no sufrió ningún rasguño y los delincuentes obviamente escaparon de ese lugar. Esta es una cámara de seguridad de ahí, de una de las viviendas. Pero observan ustedes el movimiento, no te da tiempo a nada. Y los mismos delincuentes que vivieron... Estuvo rápido el policía. Por eso, escuchó el sonido de la moto y enseguida se percató. Lo primero que hizo, ahora van a ver otra vez en la imagen, pone a Isaac Alarma, ¿ven? No espera a nada, no les da tiempo a nada. Y esto es lo que ha pasado. Ya murieron seis efectivos de la policía bonaerense. Hay un número más o menos similar de efectivos de la policía de la ciudad que fueron asesinados por delincuentes en lo que va este año también. ¿Qué hubiese pasado si cuando se estaba escapando, fíjense en la imagen final, el policía civil en lugar de no seguir disparando o apuntando, le dispara y le da? Está preso. Está preso. Se le ha hecho chocobar de nuevo, ¿no? Hoy estoy... Aparte, el hombre efectivamente se bajó con un arma, ¿no? Pero claro. Y para matarlo directamente. Y no solo eso. Saben que muchas veces los delincuentes cuando detectan que la víctima es un policía, no solamente le roben el arma, sino que lo matan. Lo rematan en el suelo. Bueno, esto ocurrió en Merlo. En las últimas horas pasa en todos lados. Lamentablemente pasa en todos lados. Y hoy los delincuentes no solamente van en moto, ¿eh? No hay solamente motochorro, sino que también hay este... Los delincuentes van en auto. Se bajan de atrás dos, atacan a la víctima, se vuelven a subir al auto y escapan como lo que le pasó a Álvaro Gutiérrez que también lo vamos a ver. ¿Por qué no repetís la encuesta si yo quiero que vote muchos hoy? Perfecto. En A24.com ya pueden votar y la pregunta en la encuesta Basta Bavi de hoy es ¿Usted cree que el peronismo quiere que Macri llegue al 27 de octubre? Repito la pregunta. ¿Usted cree que el peronismo quiere que Macri llegue al 27 de octubre? En A24.com ya pueden votar. Contame un poco qué fue lo que pasó entre Peña y los diputados, con los voceros de diputados. Sí, el jefe de gabinete junto a un grupo de funcionarios y a unos 50 diputados nacionales con la idea y esto tiene que ver con los medios de que hable más, que haya mayor presencia de voceros en los medios de comunicación. La verdad que la reunión fue buena en términos de que la idea era arengar un poco a los propios para que salgan a hablar a defender la gestión. Ahora, ¿cuál fue el problema por llamarlo de alguna manera? Bueno, dejó algunas cuestiones de lo que va a ser por lo menos la campaña de aquí a octubre del oficialismo increíble. Por ejemplo, ¿Peña está seguro? ¿Es el jefe de campaña? ¿Debería estarlo? Bueno, es una pregunta de que se puede dar vuelta haciendo una aritmética medio extraña, por ejemplo, poniendo ejemplos claros. Peña dijo hoy, entre otras cosas, que Scioli, entre la PASO de 2015 y octubre, perdió dos puntos, perdió votos y que Macri sacó en esta PASO más votos que en la PASO de 2015 cuando compitió con Elisa Garrió y Ernesto Sanz. En otra parte de la charla que tuvo con este grupo de diputados les habló de que lo que había pasado en esta elección es una suerte de crisis matrimonial entre un sector del electorado y el oficialismo. Obviamente hubo diputados que estaban esperando a que les bajen línea sobre qué vamos a decir sobre el dólar y la crisis económica. No hubo una sola palabra del tema. Y sobre el final, ¿saben quién? Es decir, no les tiró letra a eso. No les tiró letra a eso, con la cual algunos se fueron bastante enojados. Sí. ¿Y saben quién cerró la charla esta? Hernán Lombardi. Con lo cual un par de peronistas que había ahí dijeron el peor ejemplo para este momento de la Argentina que sea Hernán Lombardi el que cierre esta charla para intentar reanimar a la tropa de diputados nacionales. ¿Vos decís tiene que ir a ver a Alberto Fernández? Yo había tenido dos fuentes que me contaban que era de Pedro quien lo había hecho y después una tercera fuente que es muy cercana a Galperín que me dijo que había sido la Roque. La verdad es que ahora confirmo que en realidad no fue la Roque fue Guado de Pedro el que le dijo a Macri mi papá era montonero yo también soy montonero y ahí se arma toda esta roca. Entonces pido disculpas en realidad el contenido a Galperín quiero decir. quiero decir de Pedro es el que le amenaza Guado de Pedro lo amenaza es el que estaba sentado ahí lo tiene casi 50 minutos esperando a Alberto Fernández es el que dice mi papá era montonero yo también soy montonero le tira tu empresa bla 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 medio como patoteándolo y después entra el señor Alberto Fernández 4 o 5 minutos y le da vida a Galperín no fue la Roque que es otro tipo terrible patotero ya contero de los cómicos es absolutamente cierto pero en este caso es inocente el que el que lo pateteó a Galperín es el señor Guado de Pedro aclarado seguimos adelante bueno nos metemos con unos tweets de Elisa Carrió ustedes saben que desde el recambio de gabinete básicamente la salida de Nicolás Dujovne y el ingreso de Hernán Lacunzo en el Ministerio de Hacienda Elisa Carrió volvió al centro de la campaña comanda lo que se llama la mesa de acción política que es una mesa de miedo extraña donde está por ejemplo Mario Quintana que era el dueño de Farmacity y que fue un hombre que fue echado en septiembre todo medio raro pero Carrió volvió íntimo amigo de Carrió muy amigo de Carrió porque sabés por qué se llama la amistad vos sabés que Lilita tiene una cosa muy mística desde muchos años inclusive a veces excesivamente mística casi raramente mística y este señor encontró esa beta en Lilita y aprovechó esa beta y ahora Lilita es como que cualquier cosa que diga Quintana está bien se puso muy mal cuando Quintana lo corrieron está como enamorada platónicamente imagínate que te echan de un equipo de fútbol porque jugaste horrible estuve de tres años del equipo y el equipo se fue al destino y te echan para los últimos minutos del complementario es insólito lo de Mario Quintana le echa la culpa a los laboratorios dice que todo esto que está pasando es una operación de los laboratorios lo cierto es que Carrió volvió al centro de la escena está yendo a reuniones en Casa Rosada en Olivos y fíjense lo que tuiteó en las últimas horas al respecto de las elecciones los planes sociales son del gobierno no de las organizaciones sociales si les dicen que se los van a sacar es mentira no cobren por fuera del banco porque no los pueden dar de baja claro esto a propósito un poco del tema de los beneficiarios de planes sociales que tanto hemos hablado acá lo de la soga mirá que te corto la soga te van a cortar la soga te corto el gas hay otro que es mucho más duro hay otro que es mucho más duro a propósito específicamente Alberto Fernández de Cristina los planes sociales son del gobierno no de las organizaciones sociales y este es el otro tweet que decía ese que él Alberto Fernández es un hombre muy peligroso y Cristina es el caos directo durísima Lelita vos sabés que ahí va a haber una discusión y se está generando una discusión en la mesa de campaña del oficialismo sobre seguir tipo Lelita Alberto Fernández es lo peor Cristina es el caos o ir con un discurso más moderado para recapturar un pedazo aunque sea de la clase media que se le fue al oficialismo pero pregunto estos tweets ¿a quién le escribe? ¿a la gente común o le está contando a los propios para que se convenzan de que hay que seguir peleando? lo que sí sea yo te digo a quién le llegan le llegan esos tweets le llegan a la gente que después dice que el riesgo país que gracias a lo que dice Lelita también sube más porque si es efectivamente como dice Lelita el señor Alberto Fernández que puede ser o no ser yo creo que no es como dice Lelita significa que la persona que tiene que evaluar a la Argentina le evalúa aún peor porque dice que va a ganar es un diablo el otro es no sé qué y estamos fritos es decir que no está nadie pensando en el país están pensando en quién se queda con la torta o quién se queda con el poder claro falta un intermedio porque me parece que dentro de Lelita exploto todo y tiro toda la bomba y del otro lado esto como decís Marcos Peña que viene hablando de bueno los puntos las cosas son los que nos falta y todo pero en un mundo de fantasía y de irrealidad falta una versión intermedia en Cambiemos que salga realmente a defender al gobierno y que salga a plantear esto propuestas y de qué manera piensan salir para convencer a los votantes yo no sé vos Silvina pero después de ver el video este me agarró un miedo bárbaro y tengo ganas de asegurar todo lo que tengo en casa y encima mío ahora viste que tengo un reloj carísimo ¿estás seguro que querés estar seguro? quiero estar seguro te lo dice Bobby mirá a ver la nueva seguro te ofrece la mejor cobertura para vos tu vehículo tu familia tu bicicleta tu suegra todo lo podés asegurar en la nueva la nueva la mejor compañía de seguro de la argentina yo aseguro en la nueva y duermo tranquilo mirá las ojeras cotiza en tu seguro automotor online o sea te metés en la computadora yo no sé cómo es eso pero sé que es muy cómodo y llevas todo en el teléfono te para la cana y acá tenés la nueva todo la nueva seguro honestidad para asegurar solvencia para responder vamos con la nueva todos yo aseguro hace años y duermo tranquilo ahí está ya me lo conseguí así que ya me siento un poco más tranquilo me conseguí la aplicación acá la tengo muy bien le hiciste caso a Bobby perfecto y ahora viene el señor Pichetto Pichetto bueno otro de los que arenga además de Elisa Carrió y algunos otros también es Miguel Ángel Pichetto ¿no es cierto? en donde sale muchas veces a explicar lo que está pasando ese que pone más templanza en todo esto me parece y trata de entender algunas situaciones algunas cosas que pasan con el dólar que el default no es default ¿no es cierto? hoy hablan de default selectivo y demás bueno más allá de todo esto es genial que para poder meter racionalidad a este gobierno tuvieron que traer un peronista ¿no? claro bueno y además Pichetto hablando desde adentro del peronismo ¿no? eso es por ahí la validación que tiene y en el gobierno desde entrada desde que fue electo elegido designado digamos designado candidato vicepresidente lo dejan le dan mucha rienda le dan cuerda para que pueda hablar fíjense lo que dijo ayer en animales sueltos es este este tape y es fuerte porque lo dice con una convicción además Miguel Ángel Pichetto la medida que tomó el presidente en control de su gobierno tiende fundamentalmente a extender los plazos de pago aquí no hay default hay una ampliación de plazo y se trata de cumplir con todos los acreedores y las personas físicas Juan Pedro que compró levat o compró letes que son los bonos dolarizados de ley argentina esos van a cobrar inmediatamente en dólares el gobierno tomó esta medida para tener un control sobre el tipo de cambio para no seguir impactando en los ciudadanos a mi me parece realmente que parece un tipo más sensato tiene más cintura política no hace estallar las cosas tenemos algo más ¿no? si a ver el resultado electoral revive la memoria histórica el quinarismo tiene un problema con los sectores financieros la deuda de los holdouts ahí hay un problema de credibilidades hubo indudablemente gestos de Alberto Fernández parecía que entrábamos en un camino previsible sin embargo la reunión con el Fondo Monetario y la comunicación de esa reunión provocó nuevamente un corrimiento del dólar aumento del riesgo país ¿no sabés que Pichetto tiene algo en los cuales el peronismo no puede decir que no los conoce a los propios peronistas y que sabe esto es como un sabe como juegan es como un ex jugador de un club que ahora lo va a enfrentar sabe quién patea el penal sabe dónde van a patear el penal le conoce las manias sabe exactamente sabe cómo va a jugar porque conoce al técnico porque fue técnico entonces eso es lo que tiene Pichetto hoy dentro de Juntos por el Cambio sabe lo que van a hacer y sabe por qué dicen lo que dicen tanto Alberto Fernández como el resto del peronismo también pero antes de que pase de nuevo la encuesta decime cómo cerró el dólar hoy y cómo está el riesgo país mira el dólar cerró un poquito más arriba de 20 de 60 perdón de 20 mirá ojalá ojalá en 20 salimos a comprar 60 con 30 salieron ya fueron a hacer cola a los bancos 60 con 30 a 60 con 30 Gaby en lo que había sido una jornada me pinto de bebo granados en una jornada en la cual llegó a subir a un poquito más de 62 salió a intervenir muy fuerte el Banco Central con más de 100 millones de dólares otra vez bajo esta idea de que si no quemas algunas reservas el dólar sigue subiendo y por lo menos lograron aplacarlo en lo que iba a ser una nueva suba nosotros pensemos que Alberto Fernández habló de un dólar de equilibrio de 51 pesos y después sacó las declaraciones incendiarias con respecto al FMI y hoy Gaby ante la incertidumbre generalizada que hay en el mercado uno no tiene claro cuál va a ser el valor real pero si vos tomás hoy me lo contaba una colega Florencia Donovan si vos tomás el dólar futuro es decir cómo ven los mercados el dólar de acá a marzo del año que viene hablan de un dólar de 100 pesos o sea imaginate lo que están viendo los inversores de acá para adelante con respecto a una futura devaluación gane Alberto siga Macri o ingrese la baña con lo que me decís yo iba a tener que vender el reloj ¿qué hago? ese reloj lo quisiste meter varias veces pero no fuiste al lugar adecuado es eso ¿no? sí ¿y cuál sería el lugar adecuado? escuchalo a Babi si querés vender alaca joyas relojes brillantes estar joyas paga el valor de tus afectos te los taza y te dice lo que vale después si querés lo vendés si no querés no lo vendés o lo vendés en otro lado pero sabés lo que vale para que no te agarguen viste anda estar joyas que queda en la avenida alvear 1551 en pleno recoleta 4-3-15-1-4-100 4-3-15-1-4-100 estar joyas y te volvés con los dólares hay un video que ahora estamos buscando porque hoy tomó o no tomó el amigo sí tenía los aguches milanesas sin embargo hoy estuvo poniendo bastante bien las cosas así que capaz que no tomó tanto capaz que tomó un apero de Sprint que es marivianito claro siguió tomando el aire ¿qué es lo que pasó con las hermanas les cuento dos hermanas esta es una historia muy vamos a contarla risueñamente porque terminó por suerte terminó bien no estoy contando el final simplemente dos hermanas van a Tucumán de viaje alquilan un auto y se van al paraje San Javier entonces se meten en una zona de bosques para seguir la huella de un río un pequeño río que había ahí en la zona ¿y? y se perdieron y se perdieron y mirá y lo cuentan ellas en un mismo video que ellas grabaron después de haber pasado la noche en la selva o por lo menos en esa zona de bosques en ese monte lo cuentan de una manera muy muy particular mirá bueno les vamos a contar una historia como verán son no saben son 8 y 20 de la mañana y nosotros estamos metidas en este bosque hermosísimo desde ayer a las 2 de la tarde dormimos en el bosque en la selva tucumana colgadas de dos árboles sí señor íbamos íbamos a una ¿cómo se llama? una cascada a una cascada que eran 500 metros de camino y después seguir un río con piedritas ¿no? la cascadita y la agüita y llegábamos a la cascada todo lo más bien llegamos nos sacamos la foto bla 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 cuando salimos de ahí no sabemos qué hicimos agarramos alguna curva de las piedritas que no correspondían y nos fuimos a la reverenda con la lora y acá estamos esperando que alguien nos rescate exactamente así que porque no tenemos la más poca idea de cómo mierda va a salir y no saben la cantidad de cosas que pasamos estamos lastimadas por todos lados las rodillas los codos dormimos para el ojo así que chicos Dios quiera que alguien mande este maravilloso mensaje y nos vengan a rescatar porque queremos volver estamos cag*** de frío agradecidas de que hayamos pasado lo que pasamos porque lo pasamos bien pero ya está no es para repetir así que bueno los amamos a todos exactamente los amamos yo la primera conclusión que saco de esto es que estas chicas son seguramente por su lenguaje oyentes de Bible Chico Padre estamos de acuerdo es que sabes que pasa pasamos la noche esto era como contaban a las 8 de la mañana después de haber pasado toda esa tarde perdida la noche la mañana graban con el celular con lo que les quedaba de batería del celular para mandar un mensaje pero no sabían donde estaban y no solamente eso sino que se pasaron todo ese mismo día también a la noche que después las encuentran porque claro el hijo de una de ellas no respondía no había manera bueno entonces las salen a buscar y habían alquilado un auto el que las encuentra finalmente ahí mirá está parte del rescate en horas de la noche ven el que las encuentra es justamente uno de la rentadora de autos después de este video estuvieron todavía un rato largo más todo ese día todo ese día inclusive también y después las encuentran si genial Mónica y Claudia López 62 y 67 años con un espíritu espectacular oyentes de Bavi Chico Padre fanática de Bavi ¿sabes que tenían para comer? un paquete de bizcochitos que habían llevado unas semillas que creo que también habían llevado esas que compran las dietéticas y como habían llevado para tomar mate utilizaron ese agua para poder ir hidratándose y lo que hicieron fueron dosificar los bizcochitos comían un bizcochito a la mañana después al mediodía como veían que no tenían que ir dosificándolo para no tener hambre pero vos sabés que yo viví mucho tiempo en el monte formoseño y te podés perder con tanta facilidad que a veces en algunos lugares hasta los propios aborígenes se han perdido y se han muerto te quiero decir no es joda porque además parece que están medio entreabiertos que hay un arbolito acá y que vas a poder volver y si no conoces el lugar y si no sos del lugar es muy fácil perderse y es imposible salir de ahí hasta que alguien te vaya a buscar y que sepa huellear y que se yo hasta que te encuentren pero te digo no es fácil decime una cosa nos faltaría hacerle ganar plata a Babi ¿no? ¿cómo es esto? no sé si necesita pero bueno si necesita si con lo que le pagan acá hombre escuchame todos necesitamos Javier ¿en qué momento compraste el guita? ¿cómo hace la guita a Babi? en el teatro ¿en el teatro? en el teatro mira y Babi va a estar en el teatro también para que hay que ver si el hombre lo puso porque yo me adelanté no me lo pido si voy a decir ¿lo tiene? mirá mirá sábado 28 de septiembre chicos los espero en el teatro Cervantes de Quilmes en venta en el teatro por Tiquetec Argentina los espero a todos acompáñenme vamos quedando menos acompáñenme sábado 19 de octubre el teatro Broadway de Rosario en venta en el teatro y por tu ticket todo Rosario como en las viejas épocas reventando el teatro los quiero a todos los rosarinos hermanos queridos después de tantas cosas feas que nos pasaron a juntarnos todos en el teatro acá me la aguante sábado 26 de octubre el teatro Coliseo de Lomas de Zamora en venta en el teatro o por Platea 1 ticket vamos todos a Lomas de Zamora y ya después me retiro acompáñenme última gira del año hemos hablado todas las cosas por arriba de la superficie pero pasó algo abajo ¿no? sí, sí en el subte en el subte a ver hay que tener cuidado porque están los ventaneros los canguros y se les dice a aquellos que por ejemplo vos vas sentado o sentada al lado de la ventanilla con el teléfono celular y de repente te aparece una mano de la ventanilla del lado del andén y te sacan el celular esto pasó en el subte ¿se llaman canguros esos? los ventaneros le dicen algunos los ventaneros porque se meten simplemente en la ventana para sacarte los celulares miren lo que pasa mira, tres y actuando a tres miren está arrancando el subte meten las manos y cada uno obtiene un botín un pequeño botín ¿ven? sorprenden a todos sorprenden a todos miren, miren ahí está arranca el subte y se meten ¿sí? ya cuando lo hacen cuando el subte se empieza a mover exactamente línea E la línea E de subterráneos esa que va por debajo de la avenida este directorio San Juan ahora que tiene tres estaciones nuevas hasta Retiro ¿y qué pasó? están las cámaras de seguridad porque estas son las cámaras de seguridad y uno dice ¿para qué están? ¿para qué están las cámaras de seguridad? bueno, finalmente están para un hecho como este ¿no es cierto? y así los detienen después de haber visto justamente las cámaras de seguridad en el mismo andén minutos después cuando llega obviamente la policía y lo que hace es salir de otra de las formaciones venían viajando en el subte los policías los tenían vigilados se bajan del tren y por supuesto los detienen y encontraron los celulares y encontraron los celulares también los detuvieron efectivos de la policía de la ciudad que son los que tienen la consigna en el subterráneo pero digo lo que queremos mostrar con esto pasa en los colectivos también tengan cuidado es una bacana tener que tener cuidado no debería pasar pero pasa ¿no? esta es la idea y por eso lo queríamos mostrar bueno, con nuestra invitada que ya nos estamos por ir contame un poco entonces ¿cómo ves la situación? ¿el panorama? ¿qué es lo que pensás? uy, muy difícil la verdad muy difícil nosotros a ver yo lo que planteo es que más allá que en estas elecciones vos puedas estar a favor o en contra de una u otra idea nosotros hemos denunciado la corrupción del gobierno macrista igual que hemos denunciado la corrupción del gobierno kirchnerista pero la diferencia y yo creo que lo que se pone en juego en estas elecciones no es el tema económico no es el tema de la corrupción sino el tema de la constitución y el respeto de las garantías y los derechos individuales cuando nosotros denunciamos a los kirchner te amenazan te persiguen te arman causas truchas te sale el aparato a desfenestrarte cuando vos denuncias al gobierno de Macri automáticamente te llaman te dan explicaciones te dan los papeles cumple su rol de funcionario que rinde cuentas puedes estar a favor o en contra te parecerá bien o no pero hace lo que tiene que hacer y vos seguís libremente nosotros en estos cuatro años de gobierno hermanita Stolbis sería a mí como opositoras jamás hemos recibido ni una denuncia del gobierno ni una amenaza ni un aparato ni nada entonces me parece que eso es lo más importante de estas elecciones y que la gente lo piense antes de votar vamos con la encuesta Javier cerramos la encuesta en A24.com la pregunta usted cree que el peronismo quiere que Macri llegue al 27 de octubre a ver vamos a ver más de 6.000 votos más de 6.000 votos usted cree que el peronismo quiere que Macri llegue al 27 de octubre por el sí el 13% solamente y por el no el 87% estos son los números bueno nos vamos a ir entonces hasta el lunes hasta el lunes sin Babi pero no lo podemos evitar Babi está presente aunque no esté no hay manera tenemos que traer una fotito y una velita y una velita y una velita chau hasta el lunes chau